¡Aaah! Pues ya me desperté Ahora vamos a grabar Y así comienza el vlog Ya llegaron unos morros Miren Mi compa El ninja chero Mi compa ¿Cómo lo ponemos? Don chicles Este es que voy a hacer un vlog Voy a hacer un vlog, voy a hacer un vlog Voy a hacer un vlog para hoy Pues sí Ustedes falta quitarme la propiedad 20 minutos después ¡Aaah! Mi compa Diego, nuevo bajo Quintero Ahí lo vamos a presentar en el video Mi compa Armando, nuestro bajo Y ámonos ¿Y dónde ha quedado? Aquel que se confiaba que todo estaba arreglado Ese que perdonabas con cien rosas y regalos Aquel que se juraba que te tenía entre sus manos ¿Y dónde ha quedado? Aquel que disculpabas no importando que te hacía Y que dio solo un beso a tu piel la derretirá Siempre Lo entregué todo y sin condición El que dio más es el mismo que pierde y temo que soy Yo Mi otra mitad anda como si nada Mientras que a mí la vida se me acaba Me contaron que la vieron feliz Ya llegamos al estudio Los tucanes A Jenny Rivera Fernando, saludos, saludos, saludos Bienvenido, tocayo Estás en tu casa, Pixar Studios Les cuento que perdí No lea ellos Échale a Diego, tú puedes Ahí está Jenny Rivera Los tucanes Y él lo grabó en Sinaloa Exactamente Eh, como digo, aquí vamos a entrar al otro cuarto A ver, Fernando nos va a presentar al cuarto de Masterias Ay, chico Mira, ahí está el Latin Grammy Este es el Latin Grammy, ¿no? Ay, qué bonito Este es el Master Room A ver A ver Ya llegaron, ya llegaron las pizzas Ya llegaron las pizzas Llegaron las pizzas Fierro, vámonos Allá Yo lo hice por mis hijos Por mi esposa Y así tarde En el campo Pa' poder ganarle un peso Y aunque no es tan fácil Así nunca Mis hijos Siempre Yo que pensaba Que era para siempre Lo entregué todo Y sin condición El que dio más Es el mismo Que pierde Y temo que soy Yo Compare Ah, qué bueno Esta nota modelo Compare Esta canción Esta canción Esta canción va para mi ex Nunca tuve Nunca tuve una ex Más bien Nomás le amé Por seis meses Y me mandó al carajo Chingando cosas directas A ver Chille, compa Échale, César Vámonos Ya te superé Ya no siento nada Y andando borracho He contestado tus llamadas Ya te superé Hay otra mejor que tú La neta En un mil Estén en la izquierda I-5 North San Fernando No te vas Porque no te conviene Como yo te besaba No has de ayer Quien te besé Yo no Mi compa se quedó dormido Nunca se duerma Nunca se duerma A ver ¿Dónde está el chota? ¿Dónde está el chota? ¿Dónde está el chota? ¿Dónde está el chota? Ahí está la luz Pero no se encuentra Nadie Ya cállate wey Cállate como hablas Casi no comemos Casi no comemos Aquí andamos en el In-N-Out No nos dejan entrar porque Vieron a este Vieron a esta criatura Y pues no sé que pensaron No es cierto, dijeron que No, Fernando ya lo haces Pero los joquiteros tienen coronavirus 35 Es un poquito más alto que el 19 Acaba de despertar Acaba de despertar, nadie sabe lo que está pasando No sabe, piensa que andamos acá En Taco Bell, tú crees Acaba de ordenar una hamburguesa Y piensa que estamos acá en Taco Bell No, está más destrampado mi compa Que nada, saludos ¡Vámonos! Me siento como una ballena, mi compa Se fue a pegar Ay compa Roda se fue a pegarme Pura falla Vamos, vamos No te vas a hacer millonario ¿Valió merga hijo o qué? Y si te haces millonario pues Mish mish Pues mish mish Así con lo que pagué todo el ticket Valió dick hijo Jajaja ¿Deja brocano? ¿Deja brocano? Mira, tienes que dejar brocano Sí Gracias, señor.